En BSI creemos en el talento colombiano y lo potenciamos para hacerlo asequible al resto del mundo. Estamos construyendo un ambiente en el que personas talentosas crean, aprenden, se retan, experimentan, colaboran y además trabajan. Así logramos llegar al ranking de las 500 empresas que han incursionado en el mercado norteamericano con mayor crecimiento. Por eso creemos en Colombia.